Música Música Tú quédate aquí, yo voy a cogerlo Arrastrame Pero espero, pero no me dejes sin jugar Arrastrame Y yo no puedo esperar Que más No me quiero acabar Me encajan las piezas Y vuelve a empezar La nueva atracción El vertigo altera La respiración Me muero de sed Derrite en el hielo Arrastrame Y yo no puedo esperar Y yo no me dejes sin jugar Y yo no me dejes sin jugar Arrastrame Y yo no me dejes sin jugar Y yo no puedo esperar Aquí No muevas mi dedo Mejor Tu quédate aquí Y yo voy a cogerlo No me dejes sin jugar No me dejes sin jugar Me muero de sed Derrite el hielo No me dejes sin jugar 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 No me dejes sin jugar